En el tercer encuentro que realizó el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador emitieron este lunes un mensaje para continuar trabajando sobre la transición pacífica y eficiente. Por primera vez ofrecieron un mensaje en conjunto para decirle a toda la nación que inició el proceso de cambio de poderes en un clima de respeto para que el próximo gobierno cuente con las herramientas necesarias y su administración tenga mejores resultados. Peña Nieto destacó el trabajo de AMLO al tener ya preparado su gabinete y dijo durante la conferencia que Se trata de un encuentro inédito, toda vez que no había ocurrido en el pasado reciente el tener a estas alturas de la transición ya definidas a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal. Asimismo, recaicó que ya algunas áreas de la Administración Pública están trabajando en conjunto y reconoció al nuevo presidente electo su interés por la colaboración. Quiero reconocer al presidente electo por el interés que ha tenido y este gobierno será respetuoso de las decisiones que se tomen a partir del 1 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto también mencionó que ya se tiene listo un presupuesto para el próximo año y que de esta forma se ha aprovechado de manera eficaz el tiempo en este proceso histórico. Finalmente, el próximo presidente destacó que se realizó esta reunión en total coordinación luego de un proceso electoral democrático donde se cumplieron los deseos del pueblo mexicano. Con información de, Excelsior, el Sol de Acapulco y el Sol de México foto, tomada de la razón anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!